buenas tardes buenas tardes mis amigos de hacen del internet muchos me han preguntado que como escrito generando a través de lo que hemos visto y cpa ahora mismo estamos generando ingresos a través de lo que es no bus y es una compañía de móviles principalmente aplicaciones que promueve aplicaciones por lo siguiente estamos trabajando lo que es cpa al mismo tiempo también utilizamos el mismo tráfico de cpa para generar ingresos a través de accen con el mismo tráfico lo utilizamos para generar en accen el tráfico no servirá no servirá para lo que es accen y para lo que es cpa es aquí una muestra lo que es del ingreso hoy que van hoy aún apenas unas 4 de la tarde miren que no es nada ficticio no es nada arreglado yo lo voy a actualizar la pantalla para ver cuánto voy ahora de un segundito tengo aquí esto tapado por seguridad usted sabe cómo está la situación verdad entonces este es mi cuenta publicitaria de la fecha del día de hoy y vamos a ver cómo cómo vamos hasta el momento hasta el día de hoy solamente llevo 208 dólares me estaba facturando de entre 400 diario 300 diarios eso es el día de hoy vamos a ver cómo vamos déjeme actualizar aquí llevamos 214 hasta el momento 214 euros en lo que va del día en lo que va del día mis amigos yo les solto a que se aburran a esta cuenta publicitaria tenemos el método un método totalmente funcional hasta el momento estado funcionando todo bien aquí la diferencia de cpa y de accen bueno accen también funciona por cpa costo por acción también funciona así pero que sucede en accen tú tienes riesgo de baneo depende lo que tú hagas como tú consigues el tráfico etcétera aquí trabajamos lo que hacen y sepa al mismo tiempo con el mismo tráfico así que me sé muchachones y hasta ahí de vídeo bye